Hola Géminis, Géminis, amigos, amigas de Géminis, gracias por acompañarme siempre, gracias a los que están suscriptos a mi canal, gracias por suscribirse, por sus comentarios, comentenme en YouTube pura y exclusivamente, sí, por favor, por favor, por favor. Bueno Géminis, vamos a hacer una lectura general con el tarot gitano. Recordá Géminis que estoy haciendo lecturas personalizadas, para los que están en Argentina son cinco cafecitos que siempre les dejo en los comentarios y para los que están afuera pueden abonar a través del botón de súper gracias, en este caso. También serían equivalentes a cinco dólares, ponele. Si quieren abonar más, mucho mejor. Bueno Géminis, una lecturita general, entonces recordá mirar tu ascendente, vamos a ver qué energías disponibles tenemos para cuando hoy haces esta lectura, para cuando te resuene. Recordá que el tema de la lectura personalizada yo te hago una carta astral y tarot también, es súper completa, sí, así que te re recomiendo hacértela para conocerte mejor. A mí me gusta mucho el tema del autoconocimiento. Géminis, bueno, ¿qué ha salido? Suspiros, constancia, pasiones y progreso. Ay Géminis, progresemos, ¿no? Fantasía. A ver, suspiros, constancia, pasiones, progreso y fantasía. Bueno Géminis, ¿con qué venís suspirando? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Con qué venís soñando? Mirá, sobre todo lo que siempre digo, ¿no? Si sos ascendente, Géminis, tenés al nodo norte en casa 12. Entonces, estás sacando trabajos que no te sirven más, entrando a una zona más espiritual o a seleccionar más lo que más te convenga a nivel energético, ¿no? Entonces Géminis, ascendente Géminis. Suspiros, constancia, pasiones, progreso y fantasía. Vos venís siendo constante con algo que soñás, ¿no? Venís siendo constante con algo que intuís. Venís siendo constante con todo lo que sería espiritualidad, inclusive si estás en este rubro, ¿no? O aprendiendo. Bueno, ¿qué es lo que a vos te apasiona, no? ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué es lo que a vos te inyecta una dosis de alegría a tu vida? ¿Qué es lo que te gusta hacer a vos? Más allá de lo que el otro quiera que hagas, ¿no? Siendo un poquitito egoísta sanamente, ¿no? Vas a ir progresando cada vez más con esto que a vos te apasiona. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Recordá que vos venís sacando amigos desde el año pasado. Entonces vos ahora, si te enfocás en tus pasiones, empezás a progresar en lo que te gusta, en tus fantasías, por destino van a empezar a venir nuevos amigos, que es lo que vos venías trabajando desde el año pasado, ¿no? Entonces, vas a seguir trabajando en estos proyectos, proyectos artísticos, algo que tenga que ver con ayudar a los demás también, ¿no? Bueno, vas a ir progresando entonces en todo lo que es tu fantasía y tu mente. Vamos a ver qué pasa con estas fantasías y con esto de la mente, ¿no? ¿Qué dice este otro tarot gitano? Bueno, Géminis, comentame la lectura, por favor, si te resuena. También colaborame. Cafecitos, lo dejo siempre acá en los comentarios o a través del botón gracias, ¿sí? Gracias, Géminis. Son uno de los más fieles que tengo hasta el momento. Bueno, a ver. Casa, anillo, estrellas. ¡Uh, uh, uh! Me gusta esta energía, Géminis. Pero, ¿qué pasa con estos sueños? ¡Apa! ¡Ay, Géminis, querido, Géminis, querida! ¿Qué pasa, no? Con todo esto que uno sueña. A ver, Géminis. ¿Qué pasa entonces con la casa, hogar, familia? Acá se ve un hombre, ¿no? Una figura masculina, una persona bondadosa, o una persona que puede ser vos, o puede ser la persona en la cual estás pensando, suponete. Una persona bondadosa, ¿no? Un amor, ahí también. ¿Qué estás haciendo desde tu casa, Géminis, o ascendente Géminis, no? Estás muy comprometido con tu hogar, con tu casa, con soñar. Todo es muy soñador lo que ha salido para Géminis. Y me parece muy bien, ¿no? También, ¿sabés qué creo? Que vos vas a ir progresando con esto que te decía anteriormente recién. Cuando vos empieces a enfocarte en lo que te gusta, en lo que te apasiona, en tus ideas, tus ideales, en cosas buenas, ¿no? Por supuesto, vas a tener que ir sacando gente de tu vida. Mirá la lectura esa que hice para ver qué te envidia. Porque acá claramente, si aparte tenés un poco de idea de lo que es ser un psicópata narcisista, vas a empezar a detectar, y esto es parte del despertar espiritual, ¿no, Géminis? No solamente hacer mantras de meditación, sino que también es agudizar tu mente a nivel intuitivo en el sentido de quiénes son los locos que te rodean, quiénes son los psicópatas, quiénes son los narcisistas, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Todo eso. Vos trabajando desde tu casa, de tu intuición, tal vez estás estudiando astrología, por ahí estás haciendo arte, tocando un instrumento, esto que te digo, ¿no? Es muy importante, está muy bueno. Vas a empezar a sacar a los chumas, a los envidiosos que te quieren debilitar, Géminis. Realmente, me parece muy interesante. Parte del despertar espiritual es aprender a decir que no, también, a no darlo todo, ¿no, Géminis? ¿Qué te ha salido? Ay, todo es muy espiritual, me encanta, Géminis. Dice el colibrí. El colibrí es puente entre distintos planos y puede llevar mensajes de un lugar a otro. Bueno, Géminis, no sé si tenés a alguien que ha fallecido o alguien que está en otro plano o simplemente estos mensajes angelicales que hablabas yo en la lectura anterior. Te recomiendo que la mires. Todos estos mensajes, ¿no?, que te están empezando a llegar, toda esta apertura mental y de ojos, del tercer ojo, ¿no? Está todo bien, digamos. Pero vamos a enfócate en lo bueno, no en lo malo, ¿no? Dice, tal vez hay alguien desde otros planos con quien te venís conectando, simplemente, ¿no? O alguien que te quiere de verdad. Que te dice cosas buenas. Mirá, hay mensajes de un lugar a otro, de diferentes planos, inclusive. Esto que te digo, los mensajes angelicales que te puede pasar, te asegura que tus seres amados, encarnados, los que están acá en la tierra, ¿no?, y los desencarnados, los que han fallecido, se encuentran en paz y que te aman y te acompañan. Además, el colibrí es poder de energía, belleza y vitalidad. Energía, belleza y vitalidad, Géminis. A ver esto, ¿entrás? Invoca tu espíritu cuando estés cansado o deprimido. Cuéntale tus deseos. Él te llevará tu mensaje al gran espíritu para que pronto se vuelvan realidad. Toda esta fantasía, ¿no? ¿Con qué estarás soñando? ¿Con qué estarás fantaseando? Bueno, algunos geminianos capaz simplemente están fantaseando con formar su hogar, con agrandar la familia, con formar una pareja real, buena, ¿no? Por ahí algunos tienen un despertar espiritual que al principio no lo entienden, pero esto les va a ayudar a encontrar gente buena, de verdad, para después, ¿no? ¿Qué soñas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que hablamos todo el tiempo acá? Pedilo. Pedilo. ¿No? Visualízalo, porque puede ser que se vuelva realidad. Bueno, Géminis, a ver qué dice el tarot budista, digo yo, cambios, 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 necesitamos, cambios, change, estrés, vidas pasadas. Bueno, Géminis, o ascendentes Géminis sobre todo, vienen investigando un poquito el árbol genealógico, ¿no? ¿Cuántos locos tenés en tu familia? Porque claramente puede ser que algunos simplemente están, recontra, involucrados a nivel familiar, que también le venía saliendo a Géminis en las lecturas anteriores, y ahora se empiezan a dar cuenta que algunos parientes, ¿no? O por ahí algunos tienen un trauma familiar muy grande, que esto los estresa, ¿no? ¿Cómo vas a ser Géminis para sanar a todo este árbol genealógico? Por ahí simplemente siendo totalmente distinto a ellos, nada más, ¿no? Tal vez es eso. Y otra vez vidas pasadas. Bueno, les recomiendo a los que les interesa mucho que se hagan registro, a los akashicos. Todo lo que es sanación de vidas pasadas también. Hay alguien ahí que se está queriendo comunicar con vos del más allá, parece ser, Géminis. ¿Cómo energía de sanación, ya que estamos, te salió el chakra plexo solar, el ego, la energía creativa, ¿cómo te relacionas con los demás, no? ¿Cómo brillas en el mundo, lejos de estos chusmas y envidiosos? Bueno, esta carta aparece para que se revea qué concepto tenemos de nosotros mismos y desde qué lugar nos vinculamos con el otro. Si tu ego está sano, nos relacionaremos de manera saludable con nosotros mismos y por ende con los otros. Si el ego está muy bajo, nos pondremos disfraces para ocultar esas sombras que creemos tener y viviremos a la defensiva para no ser heridos. A ver, sacar a los chusmas no es solamente vivir a la defensiva, sino que también a veces es una sana autoestima, a veces es un amor propio. Hay que saber discernir e identificar correctamente, ¿no? Dice, si entonces el ego está muy bajo, nos pondremos disfraces para ocultar esas sombras que creemos tener y viviremos a la defensiva para no ser heridos. Un ego muy alto nos hará ser soberbios y por ende perderemos la oportunidad que brinda cada situación y persona que aparece en nuestras vidas para aprender nuevas lecciones. Este centro emocional depende de tus pensamientos. Cuida que tus pensamientos sean positivos siempre. Cuando vos pensás en positivo, también atraés a gente positiva, ¿no? Vas a ir progresando en esto. Pero las meditaciones sí te sirven y te vienen bien. Sobre todo, hace meditaciones del chacra plexo solar. Investiga qué es, ¿no? Bueno, entonces, este centro emocional depende de tus pensamientos. Cuida que sean siempre positivos siempre. Aquí también yace nuestra voluntad de hacer. Venís pachorriento, venís teniendo ganas de hacer cosas, venís estando muy encerrado, venís estando preocupándote mucho por la familia, en lugar de... Vos prepárate porque el año que viene el Nodo Norte se va a Casa 11 y vas a tener que empezar a enfocarte de un modo positivo para con los demás y los nuevos amigos, ¿sí? Y esta carta tiene que ver con esto. ¿Cómo te relacionás desde tu ego para encontrar nuevos amigos? ¿Desde el amor o desde la soberbia, no? Armonizá, entonces, este chakra también te va a dar voluntad para hacer más cosas, ¿no? Sobre todo lo que te gusta. Y armonizalo con citrinos y aroma de lavanda. Bueno, Géminis, comentame qué te pareció. Colaborame a un cafecito o a través del botón. Súper gracias que me viene muy, muy, muy bien. Te mando un abrazo, Géminis. Suerte. Súper gracias.